Bueno, 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 bueno La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son, porque son hombres completos Nunca andan con la mentira y traen en su intimerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos le traen cementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro No cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino Iba a rifarse su muerte a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe y al matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca, donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquil para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, estos tres veces son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo Música Música Música